Michael, Julián, bueno Michael, se terminó el Mundial para los Pumas en un partido contra el que habían debutado, que era Inglaterra. ¿Crees que el partido pudo haber terminado distinto? ¿Que las cosas pudieran haber sido diferentes? Y Juli, como capitán, lo fuiste todo el torneo. ¿Cómo te encontraste con los jugadores como Nico Sánchez, Agustín Crevi y por supuesto con los jóvenes y con todo el plantel después de que terminó el partido? Gracias. Sí, es muy posible que el partido termine de otra manera. Mirando el fin del partido, el último 15 minutos también. Pero no es terminado así. Sí, pienso que hacemos todo el juego y necesitamos más. O en el score del referee. Sin eso, cuando faltamos dos o tres oportunidades, pasa así. Tres puntos al final, ¿no? Que perdemos. O sea, no hay mucho, pero pasa así. Buenas noches. ¿Me ha repetido la pregunta, por favor? Sí. No, la verdad que estamos todos tristes y dolidos con lo que fue el partido. Obviamente hay jugadores más experimentados, jugadores más jóvenes. Para mí, haber sido capitán en este Mundial fue, traté de hacer lo mejor que pude, con aciertos, con errores. Y la verdad que el grupo en ese sentido fue espectacular conmigo. O sea, solamente tengo palabras de agradecimiento a ellos, al staff, a todo el staff. No puedo estar más orgulloso del equipo y seguramente tenemos un montón de cosas por mejorar. Y nada, tenemos que ver lo que podemos controlar nosotros. Sí hay cosas que no podemos controlar que a veces nos pican para el otro lado, pero bueno, lo que nosotros podemos hacer mejor, tenemos que ser mejor. Pero sí nos podemos mirar los ojos en el vestuario. Estamos todos mal. Pero nada, tenemos que estar juntos. Ganamos juntos, perdemos juntos, pasamos cosas lindas juntos, pasamos cosas feas juntos. Quedan un par de días para estar juntos y nada, estar así. Buenas noches. Quiero preguntarles a ambos ¿Qué balance hacen ustedes en lo positivo y negativo de lo que se lleva a cada uno de este Mundial? Sí, balance para mí, para estar también acá el 27 de octubre, muy lindo. Sobre todo por los soportes y también por nosotros. Sí, cuando juntamos en 2022, este era el objetivo de llegar a este nivel. Preferemos estar mañana que hoy, pero no estaba al nivel para pasar a este turno. Hoy, falta la excelencia que necesitamos, pero con fuerza, esta capacidad de volver de dificultad. Penso que es difícil de aceptar, perder en este partido. Pero es difícil de decir bueno después que perdemos. Pero espero que en nuestro camino en este Mundial hacia todo en Argentina, orgulloso. Los jugadores ponen mucho esfuerzo, mucha emoción. En esto, mucho tiempo para estar al mejor para esta preparación en este Mundial. Esperamos que es importante que en Argentina estén orgullosos de su equipo, incluso si perdemos hoy. Sí, en cuanto a lo positivo de este Mundial, primero fue la gente que nos acompañó, sin duda. La gente nos acompañó ante todo el Mundial. Tuvimos siete partidos, los siete partidos nos sentimos locales y la gente que no pudo venir, también se hizo sentir desde Argentina o cualquier lugar del mundo. Siempre nos toca jugar desde Argentina hasta Australia, donde sea, siempre hay argentinos ahí. Entonces, sin duda que eso, nada, lo mejor que nos puede pasar. Después sí, nos producimos jugar siete partidos, jugamos los siete partidos. Tenemos un montón de cosas para mejorar el juego. Y hoy queríamos la medalla y no la tenemos. Entonces, nada, es difícil hablar solamente de lo positivo habiendo perdido recién hace un poquito y teniendo la medalla ahí. Pero sí, nosotros queríamos sentir orgullosos a la Argentina. Saber que con los procesos, que haciendo las cosas bien, trabajando en equipo, se pueden hacer grandes cosas. A veces no alcanza, hoy no nos alcanzó. Y tenemos que seguir mejorando. No vale nada poder ser en posición de víctima. Y sí, duele, la verdad que duele mucho. Pero bueno, hay que seguir. A los dos. Volviendo al partido. ¿Están de acuerdo que en los primeros minutos los Pumas tuvieron bastante desprolijos y después poco a poco recuperaron? Sí. Y vi imágenes en el intervalo que justamente pienso que comentabas ese problema. ¿A qué se puede el origen de ese? ¿Por qué en los primeros minutos siempre hay? Sí, no, no es siempre, pero en este partido, es dos o tres errores, dos o tres penales. Pasamos a diez o trece. Pero con la conocencia que tengo de este equipo, no tenemos miedo a este momento. Lo sé que tenemos mucho grito para tornar el partido. Tornamos bien, último quince minutos en el primer tiempo. Pues en el segundo tiempo en total, pienso parte de dos o tres momentos. El Scrum, al fin, el finish es que pone mucha energía. El Scrum, no creo de situaciones. El Scrum, al fin, es increíble sin aceptar eso. Cuando veremos cómo estamos penalizados nosotros, al 22 de nuestra cancha, no habrá que hacer en Spanish. Pues en penal, pero nada. Pues cuatro Scrums en donde destruimos su Scrum y nada. Eso es cuando el lineman está llamando contra la Inglaterra. En contra la Inglaterra. Eso es mi sorpresa, es increíble. Pero en el segundo tiempo, este momento que tenemos, necesitamos tomar más de estos momentos. Claro, porque perdemos también de tres puntos. Sí, no creo que siempre haya pasado que arranquemos despacio los partidos. Sí, pasó hoy. Pero de hecho, durante el Mundial creo que... ¿El otro día? Ah, sí, sí, sí. Pero bueno, es parte, creo que esto lo fui mejorando, y es parte también de los partidos. Hay momentos buenos, momentos malos. Sí, arrancamos mal, pero no hubo pánico, y fuimos a buscar el partido, y de hecho lo dimos vuelta, y después nos lo dieron vuelta de vuelta. Pero sí, ojalá fuese siempre lineal y siempre todo para arriba. A veces va a haber momentos buenos, momentos malos. El tema es cómo salimos de esas adversidades, y creo que hoy por el momento lo hicimos. Sí nos faltó la excelencia que queremos buscar y la consistencia en los errores que dependen de nosotros. Pero sí, en el entretiempo fue de salir a buscarlos, como terminamos el fin del primer tiempo y arrancará hacia el segundo. Yo creo que hubo mucho más que esto, ¿no? Porque hay gente que están haciendo algo de lo que hay en este equipo, de la gente de Portugal, de Chile, de Uruguay, de Fijias. Yo creo que todo es lo que está sucediendo desde el nivel de la gente que está llegando. Y espero que eso siga sucediendo. Yo espero que los equipos más de los equipos a ser involucrados en el nivel de los equipos porque la gente le gusta a los jugadores, y la gente le gusta a los jugadores. Y he loved watching those teams play. Iivatla a 강ется de Japón, Samoa, Chile. Querían ir a lo que ha creado. Y eso es uno de обязательно. Si algo ha dejado que se pares el personaje de la gente que cre COLMIN, como a la vez que nos hicimos a una vez. Pues algo va a ser horrible. Si bloquean ellos y no te permiten no entrar en els호�os, los lên todos los seis están el mismo, I suppose. Michael, quería preguntarle un análisis de lo que fue el equipo en todo el torneo, de la parte técnica, sacando por ahí los resultados y sacando la parte más emotiva y de esfuerzo. Y otra más, si fue su último partido como entrenador de los Pumas. A nivel técnico, pienso que está mucho mejoramiento en nuestra defensa, el trabajo sin pelota, todo este trabajo de casa, el line para nosotros estaba un arma muy importante también. El mole, el scrum, falta consistencia. Sometimes, tal vez, muy linda, muy bueno, muy efectivo, y otros, no. Y nosotros como equipo, esa idea de tener consistencia es muy importante. Muy importante. Excelencia, consistencia, y la capacidad de volver de dificultad. Esas son tres cosas que son muy importantes para nosotros. También no es solo emocionales. Con todos los sectores técnicos, esas son las cosas importantes a seguir. Así que, sí, nuestro ataque también falta consistencia, pero la capacidad de estar en el partido, de manera en el partido, ganar cuando estaba difícil, el trabajo al RAC para mí está muy bueno. El primero partido sufrimos, pero el resto, el RAC juegan hoy con tres terceras líneas en la pelota, pienso que ganan uno o dos al piso. Semana pasada contra el mayor al piso, ganamos con pelota rápida, el sector del RAC, mucho. O sea, esto es una otra cosa. Pero, cosas que hacemos en el bilancio, en el bilancio en estas semanas, en el debrief, fin de noviembre, para mirar exactamente las cosas que hacemos en este mundial, y comenzar la preparación, los objetivos, no los objetivos de resultado, los objetivos de mejoramiento para el próximo. Arrancamos eso ahora. Vamos, veremos dónde finimos. Bueno, buenas noches. Primero para Julián y después para Michael. Se te ve la mirada como nunca en este torneo, se nota que estás triste, incluso por ahí está hablando él y estás mirando como un punto fijo, no sé qué estará pasando por tu cabeza. Pero este grupo, digamos, la mayoría sigue, es un grupo que viene también desde 2015, o sea, sigue sumando experiencia. Entonces, a partir de eso, si podés evitar un poco la tristeza, ¿cómo lo ves a futuro? Y después a Michael, si... Bueno, ahí hablaste en la tele, un poco la pregunta que te hacía él. No dijiste... Bueno, si bien dijiste, no estoy pensando en eso, dijiste que vas a volver a Argentina a fin de año y vas a hablar. O sea, digo, no está cerrada, no te digo que me lo digas ahora, pero quizás no está cerrada tu continuidad en los Pumas y de paso podés seguir aprendiendo a hablar mejor español de lo bien que lo hablas ahora, por ejemplo. Pero bueno, primero a Julián, por favor. Sí, buenas noches. Sí, la verdad que estoy triste. Creo que no hay... Nada, sabrás por qué. Y duele mucho con todo lo que hay detrás y todo lo que nosotros queremos representar. La verdad que sí, estoy triste. También estoy triste porque se termina. No quiero que se termine. Estoy en el lugar que más me gusta estar. Es lo que más amo con todo mi corazón estar acá, ser parte, ponerme esta camiseta. Sobre todo sabiendo que... Nada, hoy te la pones y mañana no sabés y nosotros estamos de paso. La camiseta va a estar ahí y nosotros queremos inspirar a chicos y como decía también, viste, que la gente vea que con esfuerzo, con proceso se pueden hacer cosas bien. Entonces se termina toda esa parte y sobre todo se termina perdiendo con una medalla ahí y viendo cómo la agarra otro equipo. Entonces sí, estoy triste y estamos tristes. Y odio perder, sobre todo con esta camiseta. Después, sí, sí, ahí te digo. Después sobre la otra pregunta, la parte del Mundial 2015. Es verdad que hay una base. También es verdad que hay muchos chicos que debutaron en Mundiales un montón y que lo hicieron de manera espectacular. Yo creo que tratando de sacar esa parte emocional que me estás preguntando ahora, que es difícil, yo creo que el grupo para lo que viene vamos a estar muy bien. Hay un talento espectacular. La Unión está haciendo un trabajo muy bueno. Ves cómo los chicos se desarrollan y vienen y juegan. No sé, el primer Mundial de Mateo Carreras, impresionante, Lucio Sinti, Choco, Pedro Rubiolo, no me quiero olvidar, Juan González. Un montón, la verdad que un montón. Y están a la altura. Entonces estoy seguro que con el mix de gente de experiencia, con los chicos que vienen, tenemos que seguir mejorando, pero yo el grupo la verdad que lo veo bien. Sobre todo los lazos y lo unidos que estamos. Eso siendo un poco más, no sé, no he sentido tan sentimental, pero bueno, me voy rápido para allá. Pero bueno, la verdad que estoy, estamos mal. Pero bueno, hay que seguir ahí. No creemos mucho en los atajos ni en las excusas. Tenemos que seguir laburando. Bueno, no sé, tengo una muy buena relación con, 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 cuando vengo en dos mil veintidós, estaba siempre, hacemos estos dos años, preparamos para el Mundial. Y claro que Felipe Contempomi está próximo. Está andando muy bueno, muy bueno como entrenador. Y eso en la discusión que hacemos juntos, para decidir cuál es la mejor situación para los Pumas para los próximos años. Si pensamos que sí, es bueno si rimango con el equipo. Si estoy con el equipo, I'll stay. Si pensamos que es mejor cambiar y ir al próximo paso con Felipe, hacemos eso. Y yo, no importa si estoy con o no estoy con el equipo, quiero que este equipo ganara y que esté exitoso siempre y tenga una parte en mi corazón muy grande en este momento. No sé exactamente cosa hacemos. No hablamos de eso antes. Hoy estoy muy tranquilo con eso. Muy tranquilo. Porque lo sé que cuando hablamos, hacemos mejor decisión para todos. Gracias. Señoras y señores, esto es el final de esta conferencia. Me gusta agradecer a todos los medios de Argentina que seguen nosotros. They put up with my rubbish Spanish. En estos años y para el mundial, lo sé que es importante para nosotros tener siempre una conexión al fans y al apoyo de este equipo, o en Argentina o acá, para ustedes que hacemos eso. No es siempre una línea alta, claro, pero we really appreciate todo nuestro prensa que sigue nosotros de dos meses ahora. Gracias. Gracias. Bye. Chao. 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 Gracias por ver el video.